Tal vez se comió ahí, ¡sí! ¡Sasten ya va a morir! ¡Lindo, osito! ¡Que alguien me ayude! ¡Le son las ue! Oye, ¿estás bien? ¡Ah! What the fuck? ¡Oh cielos, esa nadie viene! ¡Se comió ahí, sí! ¿Qué, eres una demente? ¡Yes! ¿Qué pasa? ¿Tienes que orinar? Sí, pero tengo miedo de salir de la tienda Sí, yo también Tres, en maquia el gaso ¡Burns! ¡Disfrutando el pescado! ¡Genial! ¡Ese disfraz es realmente bueno! Creí que el mío era bueno, pero ese es mejor Ojalá hubiera una cámara aquí ¡Esperen! ¡Sí hay! ¡Ahora no tenemos dónde dormir! Oye, reina del drama, cálmate Está bien ¿Bien? ¿Está bien? ¡Las cosas no podrían estar peor! No sé cómo duermen los mapaches en los árboles Porque está tan duro Deben ser muy flexibles ¿Sabes qué, chica loca? No quiero escuchar ¡Cállate! Quit trying to make out with me King? Oh, yeah, now that's the stuff I gotta check that out again I gotta check that out again Awesome Así que esencialmente es como si no hubiese sucedido ¿Por qué siempre se llaman los chiwis? ¿Por qué? ¡Somos los primeros a volver! ¡Acabamos de perder el desafío! Ah, ah, ah No tan odiabar, topitos Zos Parece que a los bagres asesinos Les faltan algunos peces Oh, ¿te refieres a Katie y Sadie? Estoy segura de que se las comieron los globos anoche ¡Qué pena!